Hola, muy buenas chavales, bienvenidos una semana más a esta jornada del Sporting de Gijón En esta ocasión nos vamos a las Islas, nos vamos a las Baleares, ahí vamos a jugar contra el Mallorca Y como siempre, empezar el vídeo agradeciendo al colaborador de dicho juego En esta ocasión aprovecho para dar las gracias a Richetti, aquí paisano de Asturias, paisano aquí de Gijón Aficionado también del Sporting que se ofreció para suplirme una pequeña baja que tuve Que al final el chaval con el que iba a jugar ya cambió de plataforma de Play 3 a Play 4 Y entonces obviamente no disponía de la consoa para jugarme Bueno, lo primero aquí veis las alineaciones, el 4-2-3-1 del Mallorca, Don Aguate, Shimo, Nunes, Kadamuro, Kevin Martí, Vigas, Ensue, Íñigo Pérez, Alfaro y Hemet, arriba Ahí los podéis ver colocados en el terreno de juego Y hoy improvisé una alineación un poco diferente de lo que viene siendo habitual Con el Sporting, con un 4-3-1-2, ahí aplicando unos cambios bastante considerables Con Julio en el eje de la defensa como podéis ver, Loro Barrera y Mandy en el medio Y luego Nachin de enganche con los servios arriba Bueno, lo que os estaba comentando Richetti que también es un gran aficionado del Sporting de Gijón Suele ser bastante activo por el Twitter, así que os dejaré en la descripción su Twitter Para si le queréis comentar cualquier cosa Y lo único que veo que es muy mal, muy mal, muy mal de Richetti Es que es muy, muy, muy pro-Ibanon Y eso es una cruz muy grande Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cada uno tiene sus defectos? Nada, por acoñes, cada uno puede opinar lo que quiera Y bueno, ya estáis viendo los primeros compases Bueno, decir que Richetti va muy a fuego con el Mallorca No es broma Parece que es un equipo completamente diferente del que marcan las estadísticas Así que vais a poder disfrutar de un buen partido, ya lo veréis Empezamos comentando Pues lo primero, la semana pasada, partido en el Molinón, en casa Contra el Recreativo, 12 de la mañana, día del club Batacazo bastante considerable en lo que fue la taquilla La entrada, la asistencia al estadio por parte de la afición local Obviamente, te ponen un partido a las 12 de la mañana Retransmitido por el Canal Plus Con el día del club Ojeto, madre mía, la jugada que se está marcando Ahí, Empez, Ojeto, Látigo Madre que me parió Vaya pedazo de Mirlo De Empez, Ojeto Vaya que jugada se marcó Richetti La madre que me parió Rotura barrera, bicicleta para salir Látigo con pierna derecha Bueno, acabo de ver a Cristiano Ronaldo Reflejado aquí en el Mallorca Pues nada, otro partido completamente nuevo ya Minuto 10, perdemos 1-0 La madre que lo parió Vaya inflada de Empez Este chaval en la puta vida pensaba que iba a poder meter un gol así Vamos, apuesto en que nunca en la vida metería un gol así en la vida real Pero bueno This is FIFA, así que aquí los sueños son posibles Que bueno, lo que os comentaba Domingo por la mañana Partido en el Molinón Pues Los datos no sé si pusieron que fueron unos 12.000, 13.000 espectadores Empate a ceros Partido, bueno No fue un mal partido Pero no No supimos No supimos aprovechar la ventaja de jugar en casa Y Y Como siempre digo Todo lo que sea puntuar fuera de casa va bien Pero Fuera de O sea En casa hay que amarrar 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos Y bueno Gracias a esto perdimos el liderazgo Porque el Depor ganó Entonces Estamos segundos ahora A 2 puntos del Depor Y esta semana vamos con el Mallorca Que si no me equivoco Por lo que leí Creo que fichó algún jugador Y bueno Eso siempre Siempre bien Para Para reforzar ahí Lo que ven siendo el equipo El Sporting de momento No No firmó ningún Ningún fichaje nuevo Y Y bueno Ah bueno Oye Oh que bien Estefan Ay que parada del dudo guate Bueno nada Hoy son Sábado Sábado Día 1 de febrero Empezamos febrero Y son las 12 y media de la mañana El partido Pues bueno Ya lo grabamos ayer Lo que pasa que no pude editarlo hasta hoy Y ahora mismo pues es cuando lo estoy comentando Así que Espero que os esté gustando Que decir bueno Del partido eso Poco más puedo decir Porque bueno Tampoco hubo Hubo mucho Mucho Que rascar No hubo ninguna Ninguna jugada así Que digamos Polémica Que pueda haber decidido Para un lado o para otro Así que recuerde ahora Y Y nada Lo dicho Patamos a ceros Pues nada A seguir pensando Y ahora vamos a A Mallorca El Sporting está hoy Haciendo Día en O sea Ayer salieron en dirección a Madrid Hoy Ayer dormían en Madrid Entrenaban en Madrid hoy Y hoy Ya cogían el avión Hacia Mallorca Hoy entrenaron en la ciudad deportiva De Las Rozas Bueno Una sesión ucaria Y el parry Y Y Ojito a la que acaba de liarlo Ahora ahí Madre que me parió Uff Uff Vale pichu Me que mira dando el culo Y canella Que bien chaval Cortándola ahí Y perdón Que ando algo Jodío De la puta garganta Bueno A ver Ah sí Noticias de la entresemana Buah Esta semana Fue unos bombazos De la virgen Ojito Porque la gente No daba crédito Que decir De que Un día Te renueve Lora Cuando prácticamente Tenía hecho Un contrato Con el Getafe Ya para el año que viene Y ahora te ha renovado Ojito No ca Al palo Mira que bien Mira que jugada Ahí Cagón Dios No nada Brutal Ahí Rebotes Palos El pichu Se me cagó Bueno nada Estamos librándola Muy bien No estamos jugando Absolutamente nada Igual tengo un 15% De pases completados Porque ya veis que Bueno los pases van Van a donde van No sé si será cosa de la formación No sé si será cosa de que no tengo manos O que pasa Pero bueno Noticias de la semana Lo que os he estado comentando Buah Un día renueva Lora Que estaba prácticamente Fichado ya por el Getafe Y ahora resulta que Renovó aquí Cuatro temporales Coge A la semana O sea A la semana siguiente Estoy yo Estoy yo bien Al día siguiente Coge Y renueva Nacho Cases Otros cuatro temporales Va La gente ya La gente ya En trance No daban crédito Dicen que se habría marchado La directiva O que Que pasaría Y Hoy Hoy leí En la Joder vaya pase La puta que te parió Hoy leí en la prensa Que Que Estefan se comprometía Para cuatro años Cago en la puta Que lo parió Estefan es de Povic Cuatro años fichado Renovamos a Lora Renovamos a Nacho Cases Ahora solo falta que digan Que la deuda Que desapareció Y entonces estoy ahí Bicoca Nada En serio Bueno la verdad que son noticiones Siempre Jugadores de la calidad De Lorita La polivalencia que tienen Y de Nacho Cases Que vamos Y ahora mismo Brutal ahí en el medio del campo Moco mira que bien Va Mira que bien ahí Liándola atrás Joder con el GMS Este de los cojones Me cago en su puta madre Que fura más que Que vamos Parece Ibrahimovic el cabrón Va Mira que bien el pichu Mira que bien sacando ahí Vamos ahí Nos la comemos Toda la defensa Mira que golazo Íñigo Pérez Pero donde salió este Tío tirándose una vaselina Desde dentro del área En el tiempo Este de la primera parte Cagón días Dí que si mira Pero para donde va el central O salió Salió para el sprint Para afuera Bueno nada Pues ala Al filo del descanso Nos pone ahí El 2-0 Richetti Con dos cojones El Mallorca Dominando El Sporting Un tiro a puerta Creo que hice Bastante puta mierda Nos está pintando la cara Muy muy frescamente Y el árbitro Que no hay sal De los cojones pitares Y cuánto añadió Aquí a la primera parte Hermano Madre mía Chaval Estaba esperando Que me meta otro todavía Que bueno Pita árbitro Me cago en tu puta madre ¿Qué pasa aquí? Mira Tiro a su puerta Si es del Mallorca Uno del Sporting Vamos bien No no Y no pita No no Esperad que me la vuelva El sueste también Madre mía Pared Gareth Bale Chaval aquí Mira que centro Joder Vaya drogadicción Que llevan estos del Mallorca Encima Aquí hay que hacer un control antidopio O algo Porque no hay ni medio normal Ah bueno Ahora pites Ahora que me voy yo Por banda fuego Con lo ahorita pites Cagón días Bueno nada Pues aquí lo veis Vaya mirlo De el gemes Estir los cojones Bueno el pichu Es que ni la ve venir Y luego que bueno El pase interior Que Julio Que salió ahí Como me cago en Dios Y nada Para adentro Vamos aquí A cambiar Aquí formación Vamos a cambiar Algo Porque vamos Es que no es normal Que no te ni tocando bola Esto Oye una cosa Que en la puta vida Me pasó a mi Vamos a poner un Un 4-2-2-2 Aquí Muy fresco Para tener un poco más de llegada Julio a tomar por culo Vamos a bajar a Mandy ahí Vamos a meter a Lora Un poco a banda Y Julio vamos a Mandalo a tomar Por bicicleta Al probe No fue su mejor debut Vamos a meter a Santi Ahí a ver si Si podemos hacer algo con él Santi en una banda Y Lorita en la otra Y a ver si llega algún balón A los servios Porque estoy jugando con dos delanteros Y madre mía Es que no tocaron bola Colega Bueno Pues empiezo la segunda parte Vamos allá A ver si hay manera De hacer algo Porque Ya veis que 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 Richetti Me está pegando un baile Yo puse el 4-3-1-2 Porque Normalmente Richetti Suele tocar bastante La brota en medio del campo Y puse eso Para tener más presión En medio del campo Pero Pero que cojones Si me está entrando por banda Como quiera Por medio como quiera Me está entrando por donde quiera Como quiera Y me caga con Dios A ver si hay manera De hacer algo Porque vaya ridículo Más abrumador Que estoy pegando Con el Sporting Contra el Mallorca Chiruca Y Luisín Dí que si Eso oye Y a ver Así que se me ocurra ahora Muy 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 rápido De esta semana Bueno La lista La convocatoria Para variar Hay un chaval Que no entra en convocatoria Para variar Aquí lo tenéis Pero muy muy fresco Aquí Sin cortarse ni un pelo El parry En teoría Dijo que contaba con él Y Y otra semana Más que está fuera Bueno Esta semana Puede ser bastante obvio Porque Porque Están todos Pero bueno El único percibido No estoy seguro Pero creo que el que tiene Riesgo De cumplir ciclo Y este Povic No estoy seguro Va Mira que bien Ahí gustándose Para total no llego ni a puerta Y Y bueno Este Povic Eso Que se comprometió También a firmar Por cuatro años Creo Supongo que dependerá De De si se asciende O O no se asciende Obviamente Y creo que también Dijo que iba a renunciar A ir con Serbia A unos partidos amistosos Para Para poder estar con el Sporting Porque Como sabéis En la primera vuelta Se perdió No sé si fue uno O dos partidos No me acuerdo ahora muy bien Creo que fue contra el Murcio Va mira que jugaron De tiki-taka Ahí El Mallorca Va mira que viemos Pero que cojones hace Sacando ahí Y Ahora dijo que Bueno Para no Para no perderse partidos Con el Sporting Que iba a renunciar A ir a los amistosos Con Serbia Va Es que Y lamentable Es que no te voy a dar pases Chico Que pasa aquí O El lunes Parece internacional Ahora mismo Ahí atrás Mira no me jodas Si la controla mejor Que Nacho Cases Y este Povic juntos Y el en su este Madre mía Chaval Puta que me parió Mira que correr Yo que correr No hago con la virgen Vaya drogada Que lleva chaval Ay ay A ver si hacemos alguna jugada Chico Porque vaya aburrimiento De partido del Sporting Madre mía Si llega así El Caney Así El Mallorca Tiene ascenso asegurado Pero vamos Y Champions El año que viene Pero mira que pase Llegues Luisín No Buenos días Que fresco Chico Bueno Minuto 66 Dando la jena Ver este partido Y más aún Saber que lo jugué Probablemente me corte el pulgar Después de este partido Dios Es que cuando lo estás jugando Daste cuenta Que estás haciéndolo mal Pero es que cuando lo estás viendo Daste cuenta Que lleve una puta Una puta escoria Aunque bueno También hay que decir Que Richetti Lo está haciendo bien Porque madre mía Me está pegando un meneo Del avalado Y de banda a banda Y tiro porque me toca Vamos Che Joder es que madre mía Vaya presión Checo Que me cago en la virgen Nanay ¿Y lo que hay? Mira, mira Al pie Ojitos La va a tener Gémez otra vez Se la pincha de pecho Tiro Madre mía Vaya ocasión Que acaba de tener La madre Que me parió Parada Seis del pichu Una de la guate No, no Es que hice un tiro a puerta Si no me equivoco Vamos Lora Hijo mío Controla una pelota Por favor Nanay Esto está siendo la desesperación Me apetezme Ahora mismo Coger y prender fuego Al ordenador Puedo decir que esto Igual puede ser Uno de los peores partidos Que jugué en mi vida Con el Sporting Puede ser No estoy completamente seguro Pero puede ser Y nada Y lo que hay Vamos ahí Che pu De payamanes Madre que me parió Es que ni la controla Tío Bueno Pues nada Quitamos el Bluetooth 76 Ya Estaréis pensando Joder hijo de puta ¿Por qué me haces ver esto? ¿Por qué no me saques los ojos? Esto voy a recomendar Que lo vean Voy a mencionar por el Twitter A todos los aficionados del Mallorca Para que lo vean Y se congratulen Y vamos Es que madre mía Es que madre mía Mira que viejo Gol anulado Madre mía chaval Bueno La verdad que estaba Medio metro fuera de juego Pero joder Es que entren como quieren Vaya vaya chaval Vamos ahí Pero cambia de muñeco Pero cambia de muñeco Tío Cago en la puta Que lo parió Daí payamanes Va mira Mira guate Haciendo de becan Chaval Poniéndole a la banda Vamos che pu Pero joder chaval Daí un puto Balón al pie O que pasa Que no Cambios los controles Aquí o algo Fuera Aquí hay que Cambiar todo el tinglao Vamos a ver chavales Vamos a probar La 4-2-4 De toda la vida Lo que ven siendo Volcanos arriba Vamos a meter a Al Nigga de Mendy Que corre ahí Y vamos a meter a Carmona A ver si Si hace algo Y el listo de mi Ponía me a hacer otro cambio Meter a Casquero ya Pero No me acordaba que había hecho Un cambio al descanso Pues nada Vamos con todo ahí arriba Luego os daréis cuenta Pero Liela Y puse a Lekic En el extremo izquierdo En vez de poner a Jara Ya lo que ven siendo La desesperación De estar viendo Que no haces una puta mierda Entonces bueno Vais a ver que Que da bastante vergüenza Este equipo Bueno aprovecho Para saludar desde aquí Y para Aprovechar y decir que Descanse en paz El sabio de Hortaleza Don Luis Aragonés Que hoy se nos fue Y bueno Por dar un poco ya De total este partido Con lo triste que está siendo Para el Sporting Pues para ahí Un poco más de De tristeza Se nos fue El sabio El que nos dio La primera Eurocopa Y el que hizo Que esta selección Que tenemos hoy en día Campeona del mundo Y Bicampeona de Europa Sea lo que es Así que bueno Vamos ahí Va Mira que bien Hay Jara Va Mira Vamos ahí Vaya Ni un puto balón al pie No pasa nada Minuto 87 Por favor Arbitro Pita ya No me hagas sufrir más Fuera juego Arbi Va Mira Si es que hasta Hasta son listos Los del Mallorca Que saben cuando Quitase chaval Va Mira que bien Lekic ahí En banda izquierda Mira 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 Vamos Lekic Vamos Joder Like boss Like a boss Amigo Vaya manera De sprintar Bueno chicos Pues esto y lo que Espero que mañana No se vea Este partido Igual o similar O lo más parecido Y añade 5 El hijo de puta Del árbitro Esto es una vendetta Espero que por lo menos Mañana no veamos esto Por favor Por favor Por favor Porque es que Madre mía Madre mía Vaya 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 Humillación Sin quitar méritos A Richetti Ni mucho menos Porque me pegó Un baile de la hostia Pero es que parece Que se alinearon Todos los putos astros Para que no chiesen Nada bien O porque Lo hizo muy bien O porque yo Lo hice muy mal O porque No se O porque me cago en Dios En general Así que bueno chicos Lo dicho Si os gusta el vídeo Si por lo menos Creéis que soy Más malo que la droga Compartilo Y ver Difundir por el mundo La palabra de Lopi Difundir por el mundo Que esto es Terriblemente Lamentable Volver a agradecer A Richetti Esa ayuda Por jugarme el partido Y por darme cera Muy frescamente Y Nada más Like Suscribiros al canal Comentar aquí abajo Lo que queráis Decir Oye pues yo creo Que si hubieses puesto Iván Hernández Hubieses ganado O López Garay Selección O lo que queráis Y si sois del Mallorca Pues también podéis decir Joder tío Es que Das a escupado Lo que sea Y Nada chicos Lo dicho Mañana a las 12 Por el plus Podemos disfrutar del partido Un saludo chavales Y nos vemos en próximos gameplays Chao